Aquí ya tengo peo blandito, le voy a echar estas masitas de puerco y voy a hacer el sofrito para echárselo a los peones. Y aquí tengo sazón goya con culantro y achote, también tengo arobo, tengo sazón completo acá, comino, una mitad de laurel y sal al gusto y las papas de la pancha. Y ya tengo enchilado, así de boca. Y ya están ablandados los peones. Ahora le voy a echar el sofrito pero lo voy a hacer fuera de cámara porque no cogía el stand para parar el teléfono. Ahora vengo. Eche el sofrito y le voy a poner el sofrito. Y ahora vengo. Me gusta echarle salsa de tomate, puré de tomate, se lo voy a manchar un poquito. Y asegúrate de que esté todo el condimento a tu gusto. Ya no me gustó, solo voy a poner a cocinar. Y ya no me gustó, solo voy a poner a cocinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!